Mía de la Rubia, muy buenos días. Bueno, ya tardes. ¿Cómo se sobrevive un mar de plástico tan caluroso? Vaya reto, ¿no? Sí, la verdad que sí, que hace mucho calor, pero gracias. Este vientecito agradece porque hace mucho calor. Bueno, ¿cómo es? ¿Quién es tu personaje? Bueno, ella se llama Lola, es una guardia civil gitana y, bueno, es una persona, pues eso, fuerte, responsable, trabajadora, sin miedo a nada y la verdad que, bueno, es una persona que está encantada. ¿Qué tiene ese personaje de ti que te gustaría tener de ella? Porque dices muchas veces los actores que el personaje, aparte del físico, siempre arrastra un poquito de vosotros. Bueno, sí, puedes tenerlo o no puedes tenerlo, pero yo la verdad que me siento identificada en algunas cosas, como, por ejemplo, yo me considero una persona segura y fuerte, por lo menos en el trabajo y en lo que me dedico, ¿no? Entonces, ella es muy fuerte y muy segura. ¿Y qué te gustaría tener de ella? Pues, así que a lo pronto, quizás que, es que no lo sé, ahora que me lo preguntas así, no sé, porque valiente, la valiente es, pero yo también lo soy, entonces no sé lo que me gustaría tener de ella. Bueno, en esa construcción del personaje es un personaje intenso, además, viendo el desarrollo un poquito de lo que nos habéis dejado entrever, es un personaje intenso de mucho carácter. Tú eres de esas actrices que cuando intentan desconectarse, se va al hotel, se va a hacer sus rituales de desconexión, ¿te llevas el personaje puesto? ¿Es de esos personajes que cuesta desconectarse de él? No, para nada. O sea, sí que es verdad que alguna vez, no me dice mi amigo, tía, que autoritaria eres, cuando tú no eres autoritaria. Y digo, yo, es verdad, porque he reaccionado así. Sí que a lo mejor se te queda algo, pero en realidad no necesito hacer ningún drama para desconectarme de él. Y cuando enfrentaríamos al personaje contigo, es decir, a la realidad, con la ficción, si tú pudieras ver a tu personaje realmente, físicamente, ¿qué crees que te diría? ¿Qué crees que me diría mi personaje? Sí, aparte de pararte una multa. Me diría encantada de conocerte, no sé lo que me diría, la verdad. No sé. Bueno, muchas gracias. Es una persona seria, que no sea seria, en el sentido de que no es una persona como yo, extrovertida, en el sentido amigable, simpática, ¿no? Ella es más centrada en su trabajo y en sus cosas y no tiene una vida social como yo. Y la última. Muchos actuales decís que a los personajes no se les juzga, se les comprende. En esa comprensión de tu personaje, ¿cuál es el mejor defecto y la peor virtud que tú crees que tiene? Mira, yo lo que más me costó de este personaje, ya te digo que es la autoridad. A mí me costó mucho coger la autoridad porque yo no me costó de una persona autoritaria. Entonces, eso es una cosa que me costó mucho. Entonces, hay que comprender que tienes que tenerlo. Una guardia civil tiene que tener autoridad. Entonces, eso lo tengo que adaptar a mí. Y luego, admirar a las personas que realmente se dedican a eso porque es un trabajo muy duro. Es un trabajo bastante duro, la verdad. Sacrificado. Pues, Nia, disfrutar de esa energía que ya tenéis, de ese trabajo que está surgiendo, que están haciendo y, bueno, y a soportar este mal caloroso de plástico. Muchas gracias por tu entrevista. Gracias. 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 Gracias.